Después de varios intentos fallidos, finalmente se logró designar a las autoridades de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Mireia Pazmiño de Pachacútic será la presidenta de esa comisión. Bayron Maldonado, de Creo, asegura que no se respetaron los acuerdos. Una de las comisiones claves de la Asamblea Nacional es la Comisión de lo Económico, que tras varios días de pugna, logró finalmente la designación de autoridades. Es así que la presidencia de dicha comisión recae sobre Mireia Pazmiño de Pachacútic y Johnny Terana del Partido Social Cristiano. Con esto, creo que aspiraba a la presidencia de la comisión, quedó fuera de dichas designaciones. Este asambleísta asegura que no se respetaron los acuerdos. Y contábamos con el apoyo de precisamente quien ahora preside la comisión que pertenece a Pachacútic. Sin embargo, pues al final dialogó, parece aparentemente, esta persona con las personas de UNES, con el Partido Social Cristiano, y en ese orden las autoridades quedaron, ¿no? La preside Pachacútic. De su lado, el asambleísta Blas Coluna. Dice que ya sonaban nombres para presidir esa mesa. Sin embargo, no hubo las voluntades suficientes. Plantearon la moción de que Diego Ordóñez pueda asumir ese cargo, no contó con los votos, suspendió la sesión. Al no tener los votos ni Diego Ordóñez ni Chiriboga, la siguiente moción planteada fue de Mireia, y pues de ella fue quien tuvo cinco votos de los nueve que conformamos la comisión. Finalmente, Pazmiño alcanzó la presidencia con los votos de Pachacútic, Correismo y Partido Social Cristiano. Sin embargo, ambas autoridades ya fueron designadas el pasado 21 de mayo, pero esa elección no fue legalmente reconocida por la Asamblea. Y es que al parecer la presidencia de esa mesa era para el oficialismo, pero no hubo consenso para aquello. La Comisión del Régimen Económico deberá tratar las reformas tributarias del nuevo gobierno, entre otros temas importantes, informó Marilyn Jaramillo.